Y ahora vamos a conversar con el licenciado Augusto Proaño Vargas, el ex coordinador de la unidad de inteligencia comercial del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de nuestra universidad. Un tema que es muy interesante si queremos hablar del futuro, del presente, del futuro, del desarrollo del país y del universo importante de las exportaciones. Vamos a hablar sobre las pymes y la información comercial para las exportaciones. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, las pymes sabemos que son muy importantes porque generan prácticamente más del 90% del trabajo que existe en nuestro país. Y por otro lado, hablamos de las exportaciones, las pymes representan casi el 60% de las empresas que están dedicadas a este trabajo de exportación. Así es. Efectivamente, las empresas exportadoras más o menos año a año en nuestro país fluctúa entre 7.300 a 7.600 empresas el año pasado, 2010. De ese gran total, aproximadamente el 60% han sido pymes. Pero voy a añadir un dato que es muy relevante, que de ese porcentaje de pymes que han ingresado al comercio exterior a las exportaciones, cerca del 70% al primer año dejan de tener operaciones de exportación o de comercio exterior. O sea, fracasó el negocio. Correcto, correcto. Fracasó el negocio, no subieron asesoradas, etc. Y yo entonces voy a preguntar, ¿por qué no se informaron debidamente, no conocían el mercado en el que estaban ingresando, no conocían, no hicieron autoexamen de sus propias fortalezas y debilidades? Correcto. Efectivamente, entre las investigaciones que hemos realizado en unidad y también algunas instituciones públicas como el Ministerio de Comercio, Ciudad y Turismo, se concluye que entre otras razones y factores que llevan a este fenecimiento en el primer año está la falta de información, es decir, la falta de preparación para ingresar a las exportaciones. El tema de exportación es un tema muy particular que difiere mucho del mercado local, del mercado nacional, del mercado nacional que podemos pretender ingresar a vender cualquier producto o servicio. ¿Por qué? Porque hay que conocer mucho a idiosincrasia del cliente, hay que conocer muchos términos muy particulares solamente en el tema de exportaciones, hay que conocer precios, hay que conocer estructuras logísticas para poder exportar, entonces hay una gran diferencia entre vender al mercado local que vender a la exportación y es por eso que se fracasa muchas veces. ¿Por qué? Porque al no tener información tomo decisiones cerradas. Bueno, porque si uno no tiene información no puede conocer las auténticas necesidades, gustos y preferencias de su público objetivo, entonces obviamente fracasan como usted lo ha mencionado al darnos esa cifra. Efectivamente, y información comercial muchas veces solamente se relaciona con el tema de conocer al cliente en destino, conocer hábitos de consumo, pero no solamente es ello, hay que conocer restricciones, por ejemplo, para el ingreso de productos. En nuestro país tenemos una gran gama de productos que podemos ofertar, pero muchas veces los mercados de destino por desconocimiento ponen una serie de trabas burocráticas, principalmente en aspectos de sanidad, salubridad, higiene. Ya no en aspecto arancelario, porque en nuestro país ha avanzado mucho con los TLCs. Tenemos TLCs con Estados Unidos, tenemos TLCs con Canadá, tenemos ya para entrar en vigencia el próximo año TLCs con Unión Europea, entonces hemos avanzado mucho en ese aspecto. Entonces el arancel ya no es lo más restrictivo, sino las medidas para ingresar a los mercados. ¿Qué certificados, qué permisos, qué autorizaciones debemos tener? Por ejemplo, Perú es un país muy importante y con un gran potencial en todo que es productos orgánicos, pero hay que cumplir una serie de certificaciones para que esos productos puedan ingresar a los mercados internacionales y eso es información comercial. Claro. Bueno, pero se está dando esto, ¿hay un flujo informativo adecuado en nuestro país? Pregunto, por un lado por el Estado y por otro lado por las corporaciones privadas, empresariales, ¿está funcionando ese sistema? Hay cierta información que da el Estado que es bastante, digamos, básica, inicial para poder empezarse en el negocio de exportación, que está a cargo de Perú principalmente. Con Perú. Con Perú y el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo. Claro. Pero es una información, digamos, como repito, genérica, general de aspectos básicos de negocio de exportación. Si una empresa va avanzando, como debe ser la idea, y va creciendo, tiene que tener una mayor información y el empresario también tiene que ser consciente que la información cuesta, porque a través de esa información yo voy a ganar más dinero. Entonces... No es un gasto, sino una inversión. Exactamente. Ese es el concepto que debe tener el empresario exportador y cualquier empresario realmente. Que tomar servicios o comprar, entre comillas, información es una inversión. Claro. No es un gasto, porque al final esa información va a permitirme a mí, como empresa, poder vender más. Así es. Esa es un poco la idea. ¿No? Y es por eso que es importante que el empresario, a medida que va que sea su empresa, también vaya tomando servicios de información especializados que le permitan ingresar o a nuevos mercados o ampliarse en el mercado en el que ya está. Pregunto. Ya vamos al ámbito de nuestra universidad. ¿Cómo estamos preparando a los futuros profesionales en este camino? Correcto. Efectivamente, Escuela de Negocios y en este caso es directo el Instituto de Investigación a través de esta unidad que yo coordino de Inteligencia Comercial. Brinda a los alumnos, sobre todo en los últimos ciclos de décimo, noveno, octavo, herramientas. Herramientas que le permitan buscar la información. No le damos información a los alumnos, digamos, información de mercado, sino le decimos tú quieres obtener información de mercado, por ejemplo, aprobación, el segmento de mercado de niños de 3 a 5 años que tienen seguro social y que son de origen latino en el mercado de Estados Unidos, en tal estado de Estados Unidos, le decimos dónde puede obtener la información, cómo conjugar las variables para obtener esa información. Es decir, les enseñamos a pescar, pero no les regalamos los pescados. ¿Por qué? Porque hay un trabajo previo. Siguiendo el proverbio chino. Correcto. Hay un trabajo previo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que señala que una de las principales falencias de los egresados que están incursionando en los negocios internacionales en las exportaciones es manejar información comercial adecuadamente. Entonces, aquel alumno que sepa manejar información comercial va a ser competitivo en el mercado laboral y, indudablemente, va a tener mayor opción de poder armar su propia empresa exitosamente. Claro. Y es más, no solamente en ese aspecto, sino también puede hacer una empresa de asesoría. Por supuesto. No solamente de exportación, sino de asesoría a los exportadores. Así es. Porque hay una gran falencia en ese aspecto, sobre todo en el sector PyME. No hay mucha asesoría directa de este sector. Entonces, es una opción y una oportunidad laboral para estos jóvenes egresados. Bien. Entonces, ¿está rindiendo frutos ya esta orientación? Sí, la unidad ya tiene un par de años. Ya está rindiendo frutos. Tenemos mucha información en nuestra página web, que es www.usmpinvestiga. Más despacio, por favor. www.usmpinvestiga.com Y dentro de esta página tenemos el link de la unidad de inteligencia comercial. Y ahí tenemos muchísima información en la cual los alumnos y cualquier persona, porque no tiene costo alguno, realmente, esto es un servicio que también damos a toda la comunidad y a los empresarios, pueden descargar toda la información que nosotros manejamos. Tenemos, como cerca de, me imagino yo, entre 500 a 600 links de diferentes países, de diferentes regiones de Perú, que pueden permitir darle información a los futuros exportadores y a los exportadores actuales también. Por su experiencia, licenciado, le pregunto. Nosotros, tengo entendido, tenemos un panorama exportador muy amplio. Correcto. Que lo estamos usando de manera insuficiente todavía, ¿no es así? Tenemos mucho por hacer todavía en esta dirección. Definitivamente hay mucho por hacer, sobre todo en el sector joven, en el sector de pequeñas empresas y medianas empresas. Digamos que tenemos mucho camino por recorrer aún. El país tiene muchas potencialidades en el campo de productos. ¿Qué fortalezas tenemos? Por ejemplo, el Perú maneja cerca de los 90 o 95% de los microclimas que existen en el mundial. El Perú se puede convertir, con mucha certeza, en la despensa del mundo, si es que tuviera un sector agropecuario y agroindustrial más productivo, con mayor información comercial, que sepan en el momento oportuno, en el interno del mercado internacional de alimentos. Tenemos el sector confecciones también, el algodón peruano tiene un prestigio internacional muy ganado en el mercado internacional. Hay un gran porcentaje de empresas que se dedican hoy por hoy a lo que es ropa de bebés por el algodón peruano y tienen una gran demanda en el mercado mundial. Pero podríamos no solamente exportar algodón, sino exportarlo en ropa, darle valor agregado. Ojo, darle valor agregado a nuestras exportaciones y no solamente exportar materias primas. Correcto, porque eso es lo que va a generar mayor fuente de trabajo en nuestro país. Es decir, si yo exporto solamente algodón versus exportar prendas de algodón, obviamente genera mayor mano de trabajo en nuestro Perú y por ende hay una mayor cantidad de tasa de ocupación de empleada. Bien, hay algo que quisiera conocer con mayor profundidad. ¿Cuál es la función y cómo trabaja la Unidad de Inteligencia Comercial? La Unidad de Inteligencia Comercial, como dije, ya tiene cerca de dos años. Nuestro trabajo en primera etapa ha sido muy interior de la Escuela de Negocios, muy interior de la Facultad, ayudando, brindando herramientas a los futuros egresados, presentando nuestro trabajo en el noveno, décimo, octavo ciclo, principalmente para que los alumnos puedan armar planes de negocios, tesis muy bien informadas, con mucho sustento académico, para que pueda servir no solamente para graduarse y tener una licenciatura, sino que puede servir, como bien decíamos, para un futuro negocio. Y eso lo quiero, digamos, relacionar con una noticia de la semana pasada, que ha sido que el Ministerio de la Producción ha firmado un convenio con Cofide que está dando un capital semilla, que no había en nuestro país, para jóvenes emprendedores, hasta 30 mil soles. Para lo cual tiene que presentar su proyecto y lo evalúa. Efectivamente, tiene que presentar su proyecto, su plan, y entonces los mejores planes, con mejor información, más sustentados, van a ser los que van a poderse acoger este financiamiento. Entonces, los alumnos que puedan tener mayor información, mejores planes, van a tener, digamos, el camino más sencillo para poder hacer este financiamiento semillano. Muy bien, entonces hay que apoyarlos en ese camino. Sin duda alguna, hay que apoyarlos. La escuela y, bueno, la unidad de inteligencia comercial, ¿no? Sí, estamos en esas mayores herramientas para poder obtener ese estímulo, digamos. Es un estímulo que es importante porque el mercado no existía. Entonces, cualquier joven empresario o cualquier joven emprendedor exportador que se hace un financiamiento tenía que recurrir al sector financiero tradicional, digamos. Y obviamente con todas las restricciones y parámetros que eso conlleva. En cambio, el convenio que se ha firmado... El sector tradicional, muy poco, muy poco mía, así el sector pequeño. Arriesga muy poco o pide muchas exigencias. Aunque está creciendo. Sí, hay que decir que el sector financiero va cambiando lentamente, no a la velocidad que quisiéramos, pero va cambiando. Pero con este apoyo que está dando el Ministerio de Producción, yo creo que es un paso muy importante porque otros países como Colombia lo tiene, México lo tiene, Chile lo tiene, Perú no lo tenía. Pero ya estamos juntando con él a partir de esta semana anterior. Qué bien, qué bien, es una buena noticia. Muy buena noticia. Un mensaje final, licenciado, para nuestros televidentes. Gracias. Yo quería invitarlos a que realicen nuestra página web, repito, la dirección, www.usmp-medio-investiga.net y pueden acceder a alguien de Unidad de Inteligencia Comercial. Y descargan toda la información que requieran, ahí tienen un correo también de Unidad para cualquier duda, interrogante o comentario que nos quieran hacer llegar. Muy bien, muchas gracias, licenciado, por su participación en Veritas. Amigos televidentes, esto ha sido todo hasta hoy. Les recordamos que en estos instantes tenemos en pantalla nuestro correo electrónico. Si tienen a bien comunicarse con nosotros, tengan la certeza plena de que inmediato le vamos a responder. Tengan ustedes muy buen día.